hola cómo les va bueno y vamos a hablar de la mejor ceba para pescar pejerreyes ya que estamos terminando el mes de abril y que abril mayo son los meses que más incursión al pescador deportivo para buscar esta especie por supuesto que se pesca mucho en invierno porque en el mar no hay mucha pesca de variada entonces se pesca pejerreyes en el mar y pejerreyes en la laguna la mejor ceba y bueno indiscutida es la caballa la caballa que nosotros usamos que es esa misma caballa que ustedes usan para consumo humano la suerte que tenemos aquí en mar del plata que contamos con un gran puerto con una industria importante donde se fabrican la caballa en lata y esa caballa se cocina de la lata y si a veces falla que puede pasar antes de salir al consumo humano si encuentran una bacteria algo se prohíbe la venta de ese lote para consumo humano se pintan externamente la lata de negro y se venden a las casas de pesca para usarla como ceba claro que esa es una de las cebas que nosotros usamos para pescar y también el pescado salado todo el sobrante de pescado salado no de caballa de cualquier pescado se hace una especie de de pasta se le agrega aceite y también funciona perfectamente bien como como ceba es más delicado usar en un rulero una caballa con aceite porque no encontramos espina todo se desintegra el rulero queda vacío si usamos la otra ceba vienen con espinas este hay que romperla bien hacer un tipo pasta este pero lo que yo quería decir hoy más el uso de la ceba la ceba es indiscutida la caballa es la mejor se va que hay algunos evito que ponen una lata de caballa compran en un supermercado porque no tienen acceso a una casa de pesca que venda este y con esa lata de caballa le ponen aceite la licúan y hacen una una especie de crema con mucho aceite y se suele usar eso en el río de la plata algunos usan aceite solo de pescado este el aceite que gotea sobre la borda de la embarcación y produce una mancha grande este inmediatamente donde si el pejerrey está cerca se acerca a esa mancha pero la ceba pasa a ser contraproducente la ceba yo siempre explico primero una cosa es cebar en el mar y otra cosa llevar una botella de aceite y cebar en una laguna es contaminar la superficie cuando digo contaminar la superficie es llenar de aceite la superficie impedirle al aire que ingrese oxígeno en el agua entonces es muy delicado tema yo no aconsejo nunca cebar en una laguna primero que la ceba hay que saberlo usar en el mar yo ya tengo un vídeo que explicó cómo usarla y cuando está creciendo cuando está bajando el viento si está de espalda si está de la derecha si está de la izquierda si combinan con la bajante si cuando tiramos la ceba se va a ir la ceba mal adentro pero en lagunas lo que sí les puedo asegurar que la ceba es contraproducente si vamos a ver quién pesca con seguridad si uno no arroja ceba y el otro arroja ceba es posible que el que arroja ceba va a pescar y el otro no también es posible que va a pescar el otro un poco y este con ceba va a pescar más pero chicos la ceba lo que hace este a nosotros estropea el lugar para aquellos que queremos pescar pejerreyes buenos pejerreyes de buen tamaño nos acerca el chico y lamentablemente si nosotros por la ceba pescamos tenemos el pique de 1 2 3 pejerreyes grandes y estamos tirando ceba es posible que los próximos piques van a ser descarnos descarnes piques perdidos y pejerreyes chicos que llega un momento que grande en realidad desaparece del escenario porque se llena de chicos entonces yo voy a estropear sin querer el pesquero para aquel que no pescó nunca que va por primera vez que quiere pescar quiere sentir el pique quiere sacar pejerreyes la ceba está bien pero a veces está bueno cortar con la ceba porque si todos los pescadores que van a laguna se van ahí nosotros vamos a contaminar la laguna y no de la misma manera que en el mar está muy mal visto si yo voy a una laguna y veo que viene una calle de aceite y veo que el bote está tirando ceba en una laguna está mal vista cebar esto para que lo sepan no hay una ley no hay nada que lo prohíba pero está mal visto porque contaminado si hablamos del río es un poco más grande todo lo hacen un goteo de aceite es una cosa pero armar una mancha en un lugar estamos armando un elemento contaminante la caballa se la van a comer pero el aceite permanece arriba y gracias a dios que tenemos el viento que lo que va a la superficie y la aloja en la orilla porque si no nosotros estaríamos con un espejo totalmente contaminado sin oxígeno porque no permitiríamos que este ingrese oxígeno del aire se entiende así que lo que yo quería que con este vídeo era que pueden usar la ceba en el mar no hay problema pero no significa más tiro más pesca voy a tener más tiro es posible que estropee el lugar si yo voy a pescar un lugar pejerreyes en el mar yo creo que el tipo que sabe si va a un lugar solo en el mar yo no hago el primer tiro con ceba el primer tiro lo hago sin ceba porque me puede pasar que solamente con la carnada con los camarones este yo tire y tengo un pique y si yo tengo un pique quiere decir que hay pejerreyes ahí en ese lugar entonces no tengo que usar ceba porque si yo ese pejerrey que saqué es de un tamaño importante y tiro ceba evidentemente lo que voy a hacer esta inmediatamente empiezan a tener acceso a los chicos los chicos siempre le ganan 10 a 1 los grandes se va el grande y voy a tener una buena pesca pero el pejerrey es chico hay que ver qué es lo que quiero en una laguna va a pasar que voy a generar la atracción de dientudos este de animales más pequeños del mismo pejerrey más chico este que ese me va a generar un descarne me va a acabar las mojarras este y de repente voy a perder piques y voy a pensar que perdí el pique de uno grande y en realidad el chico está gracias a mí entonces la ceba es un elemento que no se debe usar siempre que hay que primero tantear el escenario para ver si usamos la ceba o no lo usamos después con respecto a hacer una ceba casera si ustedes no quieren comprar caballa no quieren comprar en el mercado caballa que una lata vale 300 400 mango bueno algunos pescados que no vayan a consumir lo filetean para hacer algo más más pastoso si hablo que lo van a usar para poner en una botella la ceba que va en una botella que va a gotear no tiene nada que ver con la ceba que va en un rulero que es un poco más gruesa porque el rulero tiene agujeros más grandes y está llena de agujeros en rulero en cambio en una botella si le hacemos agujeritos o tajos tiene que ser más licuado tiene una gran concentración de aceite el aceite no debe ser nuevo un aceite que su esposa lo use si no fríen pescado hace mucho tiempo bueno si fríen pescado ese aceite sirve cuando no lo usen si fríen este y milanesas también ese aceite sirve hay algunos estafadores ha pasado que venden aceite de pescado y en realidad es el aceite que venden es un aceite filtrado de algunas marisquerías que cambian el aceite y no es aceite de pescado tiene el olor uno siente el olor a pescado y fritura de pescado se entiende lo que digo entonces no tienen que gastar en un aceite nuevo no tienen que gastar en una caballa este para consumo humano simplemente filetean dos o tres pescados si quieren hervir los los hierven si los quieren freír los fríen si los quieren salar los salgan el tema es que ese pescado ustedes lo licúan para que esas partículas entren en suspensión con el aceite el aceite inmediatamente se va a ir arriba es lo que mayormente detecta el pez el olor por esas partículas llega a esa mancha y en esa mancha se mantiene y hay un efecto impresionante e importante de excitación cuando llegan esos pequerreyes más chicos y empiezan a capturar partículas y a filtrar esa comida que esa excitación este naturalmente se les avisa a otros a través de lo que usted conoce como feromona ahí es cuando la feromona actúa cuando un pez le tiene que avisar a los suyos que hay peligro o le tiene que avisar a los suyos hay comida estamos comiendo esa es la mejor ceba por eso tengan mucho cuidado a la hora de usar la ceba si van al mar tienen un vídeo que explico exactamente eso pero tengan en cuenta el viento si yo voy a tirar ceba y está bajando y tengo viento de espalda la ceba se me va a ir en 10 minutos la mancha mar abierto mar adentro entonces yo pescadito que quiero traer acá se me va atrás de la mancha está si el viento está de frente y la marea está creciendo está bueno se va porque se me queda más tiempo la ceba ahí y después acuérdense de este detalle con rulero si no hay pique en el segundo tiro lleno el rulero de ceba paf tiro no tengo pique paciencia levanto me falta ceba destapo cargo de ceba tapo tiro al mismo lugar tiro no tengo pique me corre un poquito con el tiro o me corre un poquito con el tiro llevo el lugar hasta que si están cerca vienen si no vienen con ceba es porque están el pez tiene coli nada si están cerca vienen y si vienen voy a sentir ahí tuvo un toque y se empieza a formar el pesquero saco un pescadito despacito en tensión permanente que se haga barullo encarno rápido tiro ahí le pongo medio rulero de ceba pesco levanto si tengo un pique regular flojeli le vuelvo a poner en todos los tiros ceba pero medio rulero no lleno el rulero medio rulero y si tengo mucho pique le pongo en un tiro si con ceba otro tiro no y eso lo van a regular ustedes eso para el mar y para la laguna o para el río ya saben laguna se ve mal la ceba para la laguna se ve mal y te vas a llenar de bichitos chiquitos un grande no lo vas a agarrar porque no le da tiempo porque va a llegar los chicos son 10 a 1 le ganan a uno grande y en el río lo mismo yo veo esos esas embarcaciones que hacen toda la calle con aceite está bueno menos mal que es el río pero ojo porque a veces hay pejerreyes muy grandes y donde yo veo que empiezan a venir los chicos y quiero grandes me tengo que abrir o cortar la canilla cerrar la canilla de la ceba les mando un abrazo espero que les sirva el título va a ser la mejor ceba para pescar pejerreyes es como usarla y me parece que es importante les mando un abrazo